que bonito día para revisar youtube un ratito claro que sí vamos a ver qué pedox con youtube me van a regañar por escupir ahí lol 10.000 suscriptores esto se lo tengo que contar a los 10.000 suscriptores a los 10.000 super 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 llegué a los 10.000 suscriptores sí oye llegué a los 10.000 suscriptores y dejemos de llamar a personas por un momento y bueno chicos ya somos 10.000 personas en el canal 10.000 suscriptores 10.000 comic citos como dicen en el grupo de whatsapp que tengo ahí y bueno chicos muchísimas pero muchísimas gracias por todo el gran apoyo que me han estado brindando todo este tiempo y por quedarse aquí en este canal y por creer que juntos podremos seguir creciendo como un canal muy pero muy bueno y entretenido un agradecimiento especial a da horse ya super sub que son como yo los considero así mis mejores amigos aquí en internet por apoyarme por estar ahí creyendo en mí siempre y la la verdad es que sin ellos creo que yo no estaría acá en youtube ya no seguiría la verdad es porque me han ayudado bastante y la verdad es que de cierta forma los admiro porque son muy constantes en sus canales y es algo que yo también quiero hacer ser constante en mi canal es muy cursi es muy cursi lo que estoy diciendo lo sé pero no soy así no soy así de cursi pero son mis mejores amigos y bueno chicos sería interesante ver qué cosas han pasado durante todo este tiempo no creen así que vamos a invocar a charly 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 are you here luego pasan unos días y llega el festival escolar wow y oh sorpresa resulta que makoto ama a katsura otra vez y se ponen a cochar todo esto fue grabado y seca y lo ve todo si todo ahora no se sabe qué carajos va a pasar porque yo no sé qué carajos hacer y porque makoto está bien pendejo en el chat te salió algo de de baneo eeeeh no voy y me bañaron super super me bañaron y tajar con la cuestión 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 sigue corriendo como sigue corriendo por círculos no me quiere matar a mi no me van a matar no me van a matar pero que me dejen en paz que que les cuesta dejarme en paz no no que dices que dices y estamos con estos tipos que son pues subs y pues que bonito encontrar subs la verdad los amodoro amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas pelea épica, pelea épica, lul, 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 pelea épica, que dices porque no soy parte de esta pelea a cierto porque si no y bueno princesa como estamos uuuuuf caliente digo bien uuuf caliente perfecto va va y que estoy cerca estoy muy cerca de ti así que las probabilidades de que esta partida la pierda yo pues son nula ok bien me toca matar gente no la princesa chingo la activa esto agarra zanahorias para mi poder me las introduzco por el ano y paso en la boca jajaja 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 mira esto hago un water drop chingatelo 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 mames no lo alcance pero se cayo se cayo se cayo perfecto 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 matemos a este matemos a este sorry lo siento no espera esperate ¡Dajor! 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 Hagamos esto limpio Hagamos esto limpio, por favor, por favor, por favor Hagamos esto limpio, ¿cómo es posible? Eres un tonto, eres un tonto ¡Chaval! ¡Toma agua, toma agua, toma agua! ¡Agua a mis huevos, cabrón! Y yo esquivo las flechas Voy a esperar que esa persona que está ahí Claro, a esa persona que venga Porque, pues, porque para que le venga de atrás Y todo eso, así que, venga, tírate en todas las flechas Posibles, gasta toda tu armería Compañero, no sé a qué hora va a venir el otro tipo Lo necesito aquí ahora mismo, ¿está de FK? ¿O es el truco de la...? No, 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 no está de FK ¡Madre mía, pero déjame en paz! Mírame, como esta manzana en tu puta cara Toma ya, voy a ir recuperando vida, voy a ir recuperando vida ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Por favor, por favor! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¡Pollo! ¡Hijo de p... Perfecto, 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 no pasa nada Saltamos, saltamos ¿Qué tal, comis? ¿Qué tal, comis? ¿Qué tal, comis? Y estamos en una partida nueva de Skyward Sí, pues, bueno, chicos, perdónenme si presento así todo rápido Es que estoy muy emocionado porque soy una chica gamer kawaii Oh, sí, nene, soy una chica gamer Este 14 de febrero 1, 2, 3, 4, 5 Y puedo saltar ¡Ah, huevo! ¡Puedo saltar! ¡Perfecto, chicos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lol, lol, lol, lol Ok, acá hay muchas dinamitas, chicos Así que no creo que exploten todas Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, comis, no pasa nada Quédate aquí, quédate aquí, no te muevas, no te muevas Oh... Fuck ¡Lol! ¡Pero qué dices! Vale, ahí vemos la historia del chavo Que es la típica historia normal, ¿sabes? O sea, un chavo... Ok, esta es la típica historia normal Estás ahí, tranquilo en internet Vas buscando cosas Y una mano como la de tu tío te agarra Y pues te lleva a otra dimensión Típico Bueno, aquí vemos un científico ¡Ey! ¡Hermano, joder! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¡Aprender aquí el chico! ¡Click! ¡Ay, jodete, peluca! ¡Iramen! ¡No, me, me, me! ¡No, no, no, no! ¡No, cómics! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, cómics! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Compórtate! ¡Se una sumisa! Chicos, quiero entrar, por favor! ¡Fue una broma! ¡Ya no volverá a pasar! ¡Gracias! ¡Comics! ¿Puedes venir al inicio, por favor? Aquí, a lo morado y no salirte a lo morado Si te sale este baneo, eh ¡Muy bien, Luka! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Woo! Bueno, chicos, lo pasamos ¡Ay, güey! ¡No mames, no mames! ¡Ay, güey! ¿Y por qué todo el mundo está aquí? Porque yo me tepía a ustedes y pues... Bueno, yo creo que hay que ponernos el fly No, creo que podemos poner una escenita, ¿sabes? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno y...! ¡Ay, men! ¡Ay, no, 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 no! ¡No mames, güey! ¡No, espere! Tiene que esperar, tiene que esperar Que se rescende la vida ¡Va a explotar, super! ¡Este es más tonto! ¡Dale, Pepe! ¡Bien! ¡Pongan atención, pequeñas niñitas! ¡Esta batalla será demasiado cruenta Como para mostrársela a los niños! ¡Por eso, mejor dejaremos esta tierna imagen Hasta que la lucha termine! ¡Chicos! ¡Madre, ya! ¡Ya puedo salir! ¡Ya puedo salir! ¡Sí, cómics! ¡No te voy a darme, no, no, no! ¡Ya hola, chicos! Y bueno, chicos, hay muchas, pero muchísimas cosas de las que quiero decirles Quiero expresarme bastante con ustedes Pero dudo muchísimo que un video sea suficiente para ello Así que, quédense en el canal Van a ver miles de cosas, la verdad Y pues, nada, los quiero mucho Muchas gracias por hacerme feliz cada día Y sé que suena muy cursi No soy cursi, pero me salen las palabras así en estos momentos Así que, nada, cuídense Soy cómics, los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye